Ha aparecido un nuevo personaje llamado Erun Nebura, el cual es el talento detrás del anterior personaje Neon en Waktor. Aunque su cuenta es nueva y no tenemos mucha información sobre ella, se ha seguido un patrón similar a las revelaciones de otros personajes, como elegir un emoji de corazón de algún color, decir hola soy, inserte nuevo nombre, y sobre todo seguir a los ex miembros de Waktor. Erun sigue a todas las chicas del grupo, así como Remui de Niji Sanji y Purin de Sanrio. También sigue una cuenta llamada Empanadas de Jamón, que es la importante, porque en esta comparten mensajes crípticos sobre matemáticas y el significado del triángulo en el nombre de usuario de Erun. También destacar que las únicas personas que siguen son Nisha, Erun y la misma Meika. Pero a estas conclusiones solo podemos llegar gracias a un usuario que en los comentarios de la cuenta explicó un poco el tema. Aunque a mí sigue sin quedarme claro, no soy de matemáticas, y si vos entendiste qué puede significar, agradecería que me lo intentaras explicar en los comentarios. Porque ¿qué se supone que es la geometría diferencial? Ahora, cambiando un poco de materia, ¿cómo podemos saber que sí es Neon y no otra de las chicas desaparecidas? Bueno, la forma más fácil de sospechar que Erun es efectivamente Neon es por el color del corazón blanco, color que predominaba en la paleta del personaje Neon. Y yo no sé mucho sobre la historia o diseños del antiguo personaje, así que no puedo sacar otras conclusiones directas. Tal vez que tenga que ver con algo como un robot, más que nada por el engranaje que también acompaña el corazón blanco en su perfil. Y sin embargo, es probable que el nuevo personaje no sea muy diferente al anterior, si es que sigue el patrón de Meika. Y aunque es emocionante volver a ver a Erun y a Nisha aparecer en tan poco tiempo, es importante recordar que la creación de un personaje lleva tiempo y es una gran inversión que probablemente no vamos a ver en corto plazo. Después de todo, la misma Erun y Nisha han dicho que se tomarían un tiempo para hacer las cosas, lo cual es positivo, ya que les va a permitir crear proyectos de alta calidad sin caer en la prisa. Y será muy interesante ver cómo evolucionan estos nuevos personajes para el futuro. ¡Gracias!